¿No te importa ver a la familia que te alimentó y te hizo persona? ¿Eres un artista famoso y no te interesa que el pueblo que te hizo grande te vea? Pues no vengas a Cuba, pero si por el contrario, extrañas ese abrazo cálido de tu madre, extrañas ver a tus amigos de la infancia, extrañas ver al pueblo que te hizo crecer. Te invito a que viajes a Cuba con la aerolínea. Oh, 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 oh. Sergey Boruchenko. Soy el equipo de fútbol, ¿no? Familia Sechenko. 10 cañas, gracia, monstruo, saludos, monstruo con la mocha en la mano, seguro, es más dura YouTube, seguro, somos nosotros, estamos activos. Ay, díganme que lo que dijo Flor es mentira, díganmelo porque yo no puedo con esto. Ah, 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 ah. alimentó y te hizo persona eres un artista famoso y no te interesa que el pueblo que te hizo grande te vea pues no vengas a cuba pero si por el contrario extrañan ese abrazo cálido de tu madre extrañas ver a tus amigos de la infancia extrañas ver al pueblo que te hizo crecer a ser gay por un 5 del equipo fútbol no familias de 5 10 caña gracia monstruo saludos monstruo con la mocha en la mano seguro es más duro youtube seguro somos nosotros estamos vivos hay dígame que lo que dijo flores mentiras díganmelo porque no puedo con esto